Hola a todos, bienvenidos a más este vídeo que estoy preparando con todo mi cariño. Hoy os quiero enseñar cómo hacer esto cardigan de bebé. Espero mucho que os guste y vámonos al vídeo. Para hacer esto cardigan, vámonos a necesitar dos bolas de lana con 40 gramos cada bola, una lana para bebé de tez 200. Empezaré por el collar, ochenta y cinco puntos en las agujas tres y medio. Haré el collar canesú y puños de las mangas con las agujas tres y medio. El cuerpo y mangas haré con las agujas cuatro y medio. Haré ocho carreras en punto elástico, un punto derecho y un punto revés. Los seis primeros puntos y seis últimos puntos de todas las carreras del collar canesú y cuerpo del cardigan haremos en punto revés para borde. Haré entonces los seis puntos de borde en punto revés. Haré en los puntos centrales hasta llegar a los seis últimos puntos en punto elástico. Empezaré con un punto derecho, un punto revés, un derecho y un revés por los setenta y tres puntos centrales. Estoy llegando en el final. Los seis últimos puntos haré en punto revés para borde. Segunda carrera del collar, seis puntos en punto revés. ¿Dónde veo un punto revés? ¿Dónde veo un punto revés? Voy a hacer un punto revés. Veo un punto derecho, hago un punto derecho. Voy a seguir los puntos hasta llegar a los seis últimos puntos en punto revés. Repetiremos por ocho carreras para el collar. En el principio de la quinta carrera, volveré para hacer el primero ojal. Estoy en el principio de la quinta carrera, haremos el primero ojal. Dos puntos en punto revés, dos puntos juntos en punto revés, una lazada y dos puntos en punto revés. Estos son los seis puntos de borde. Este es el primer ojal, haré tres en el total, con un intervalo de dezocho carreras entre ellos. Haré el próximo ojal en el principio de la carrera número quince del canesú, después en la carrera treinta y tres del canesú. Continuaremos el collar por las ocho carreras. El collar está listo. Empezaremos a contar las carreras del canesú a partir de la primera carrera. Tengo ochenta y cinco puntos. En esta primera carrera del canesú, haremos algunos aumentos. Serán veinticuatro aumentos. Y pasaremos a tener ciento y nueve puntos en las agujas al terminar la carrera. Seis puntos en punto revés de borde. Tengo dos asteriscos en las instrucciones. Empezaré a hacer lo que tengo adentro de los dos asteriscos. En el canesú, tendremos que repetir esta parte de los dos asteriscos por doce repeticiones. Cuando terminamos las doce repeticiones, haremos lo que tengo después del segundo asterisco. Hago un punto derecho, una lazada, cinco puntos en punto derecho. Cinco puntos, una lazada, llegamos al segundo asterisco. Repetiremos de nuevo, un derecho, una lazada, cinco puntos derechos y una lazada. Repetiremos hasta llegar en el final. Cuando esté faltando siete puntos, haremos un punto derecho y seis puntos de borde en punto revés. Estos son los puntos que están después del segundo asterisco. Un derecho y seis puntos en punto revés. En el revés, haremos todos los puntos en punto revés. Todas las carreras del revés haremos en punto revés. Principio de la tercera carrera. En esta próxima carrera, también haremos veinticuatro aumentos. Tenemos ciento y nueve puntos. Al final de esta carrera, tendremos ciento y treinta y tres puntos. Seis puntos en punto revés. Haremos lo que está adentro de los dos asteriscos. Un derecho, una lazada, siete puntos en punto derecho. Una lazada, llegamos al primer asterisco. Haremos de nuevo, un derecho, lazada, siete puntos en punto derecho. Una lazada. Empezaremos de nuevo, un derecho, una lazada, siete puntos en punto derecho. Siete puntos, una lazada, repetiremos hasta el final de la carrera. Cuando esté faltando siete puntos, haremos lo que tenemos después del segundo asterisco. Un punto derecho y seis puntos en punto revés. Haremos hasta el final, contar los puntos para ver si tenemos los ciento y treinta y tres puntos. Haremos la cuarta carrera del canesú en punto revés y volveré al principio de la quinta carrera. Carrera número cinco. Almentaremos más veinticuatro puntos. Tenemos ciento y treinta y tres puntos. Al final de esta carrera, pasaremos a tener ciento y cincuenta y siete puntos. Seis puntos en punto revés. Y repetir lo que tenemos adentro de los dos asteriscos. Un derecho, una lazada, nueve puntos en punto derecho. Una lazada, llegamos al segundo asterisco, volveremos a repetir. Un derecho, una lazada, nueve puntos en punto derecho. Una lazada, empezaremos de nuevo, un derecho, lazada, nueve derechos. Una lazada, y empezaremos de nuevo. Repetiremos hasta el final de la carrera. Cuando esté faltando siete puntos, haremos lo que tenemos después del segundo asterisco, un derecho y seis puntos en punto revés. Haremos también la carrera del revés, la carrera seis. Y volveré en el principio de la séptima carrera. Carrera número siete. Seis puntos en punto revés. Empezaremos lo que tenemos adentro de los dos asteriscos. Un derecho, una lazada, el próximo punto. Voy a cambiar a la aguja derecha para girar la posición del punto y volverlo a la aguja izquierda. Solamente para cambiar la posición del punto. Y haré dos puntos juntos en punto derecho por la parte de atrás de los puntos. Estoy haciendo de esta forma para que este punto quede inclinado a mi izquierda. Cuando tomo los dos puntos juntos, por la parte de arriba de los puntos, el punto queda inclinado a la derecha. Siete puntos en punto derecho. Y haré dos puntos juntos por la parte delantera de los puntos. Este punto quedará inclinado a la derecha. Estos dos puntos así quedarán cerrando una hoja. Una lazada. Terminamos una secuencia. Empezaremos de nuevo. Un punto derecho. Una lazada. Giraré la posición del próximo punto y hago dos puntos juntos por la parte de atrás de los puntos. Siete puntos en punto derecho. Dos puntos juntos por la parte delantera de los puntos. Una lazada. Y empezaré de nuevo. Un derecho. Una lazada. Giro el próximo punto y dos puntos juntos por la parte de atrás. Siete puntos derechos. Dos puntos juntos por la parte delantera. Una lazada. Repetiremos esta secuencia hasta el final. Cuando esté faltando siete puntos, haremos lo que tenemos después del segundo asterisco. Un punto derecho y seis puntos en punto revés. Haremos la ochava carrera y el revés en punto revés y volveré al principio de la novena carrera. Carrera número nueve. Seis puntos en punto revés. Dos puntos derechos. Empezaremos a hacer lo que tenemos adentro de los dos asteriscos. Una lazada. Giro el próximo punto. Dos puntos juntos por la parte de atrás de los puntos. Cinco puntos derechos. Dos puntos juntos por la parte delantera. Una lazada. Tres puntos en punto derecho. Llegamos al segundo asterisco. Empezaremos de nuevo. Un punto. Una lazada. Dos puntos juntos por la parte de atrás de los puntos. Cinco puntos derechos. Dos puntos juntos por la parte delantera. Una lazada. Tres puntos en punto derecho. Empezaremos de nuevo. Una lazada. Giro el próximo punto. Dos puntos juntos por la parte de atrás. Cinco puntos derechos. Dos puntos juntos por la parte delantera. Una lazada. Tres puntos en punto derecho. Una lazada. Repetiremos hasta el final de la carrera. Cuando esté faltando ocho puntos, haremos lo que tenemos después del segundo asterisco. Una lazada. dos puntos derechos y seis puntos en punto revés de borde. Terminaremos también la carrera número 10 y volveré en el principio de la carrera número 11. Carrera número 11. Seis puntos en punto revés. Tres puntos en punto derecho. Empezaremos lo que está dentro de los dos asteriscos. Una lazada. Dos puntos juntos por la parte de atrás de los puntos. Tres puntos derechos. Dos puntos juntos por la parte delantera. Una lazada. Cinco puntos en punto derecho. Empezaremos de nuevo. Una lazada. Dos puntos juntos por la parte de atrás de los puntos. Dos puntos juntos por la parte de atrás de los puntos. Tres puntos derechos. Dos puntos juntos por la parte delantera. Una lazada. Cinco puntos en punto derecho. Repetiremos hasta el final de la carrera. Cuando esté faltando nueve puntos, haremos lo que tenemos después del segundo asterisco. Una lazada. Tres derechos. Y seis puntos en punto revés. Haremos también la carrera del revés. La carrera número doce. Y volveré al principio de la carrera número trece. Carrera número trece. Seis puntos en punto revés. Cuatro puntos en punto derecho. Empezaremos lo que tenemos adentro de los dos asteriscos. Una lazada. Dos puntos juntos por la parte de atrás. Un derecho. Dos puntos juntos por la parte delantera. Una lazada. Siete puntos en punto derecho. Empezaremos de nuevo. La lazada. Dos puntos juntos por la parte de atrás. Un derecho. Dos puntos juntos por la parte delantera. Una lazada. Siete puntos en punto derecho. Haremos lo que tenemos después del segundo asterisco. Una lazada. Cuatro puntos en punto derecho. Y seis puntos en punto revés. Haremos también la carrera del revés. La carrera número catorce. Y volveremos al principio de la carrera número quince. Principio de la carrera número quince. En los primeros seis puntos, haremos un nuevo hal. Dos puntos en punto revés. Dos puntos juntos. Una lazada. Y dos puntos en punto revés. Haremos cinco puntos en punto derecho. Empezaremos lo que tenemos adentro de los dos asteriscos. Una lazada. Voy a cambiar el próximo punto a la aguja derecha en esta posición. Tomando el punto así. Hago dos puntos juntos por la parte delantera de los puntos y voy a derrubar el punto que he cambiado de aguja sin hacer sobre los dos puntos juntos. Una lazada. Nueve puntos en punto derecho. Una lazada. Repetiremos. Repetiremos lo que tenemos adentro de los dos asteriscos. Una lazada. Una lazada. Voy a girar el próximo punto sin hacerlo. Dos puntos juntos por la parte delantera de los puntos y voy a derrubar el punto que he cambiado de aguja sin hacer sobre los dos puntos juntos. Una lazada. Nueve puntos en punto derecho. Repetiremos esta secuencia hasta el final de la carrera. Terminaremos con lo que tenemos después del segundo asterisco. Lazada. Cinco puntos en punto derecho. Seis puntos en punto revés. Haremos también el lado revés y volveremos en el principio de la carrera de ese siete. Carrera número de siete. Tenemos ciento y cincuenta y siete puntos. En esta carrera haremos veinticuatro puntos de aumentos en el final de la carrera. Vamos a tener ciento y ochenta y un puntos en la aguja. Seis puntos en punto revés. Seis puntos en punto derecho. Una lazada. Un derecho. Nueva lazada. Once puntos en punto derecho. Once puntos. Empezaremos de nuevo. Una lazada. Un derecho. Nueva lazada. Once puntos en punto derecho. Una lazada. Una lazada. Empezaremos a repetir hasta el final de la carrera. Terminaremos con lo que tenemos después del segundo asterisco. Una lazada. Seis puntos en punto derecho. Y seis puntos en punto revés. Haremos también la carrera dezocho. Haremos también la carrera dezocho, el revés, y volveremos en el principio de la carrera dezenueve. Ciento y ochenta y un puntos en las agujas. Empezaremos con seis puntos en punto revés. Haremos lo que tenemos adentro de los dos asteriscos. Un derecho. Una lazada. Giro el próximo punto. Dos puntos juntos por la parte de atrás. Nueve puntos en punto derecho. Dos puntos juntos por la parte delantera de los puntos. Una lazada. Repetiremos de nuevo. Un derecho. Una lazada. Dos puntos juntos por la parte de atrás. Nueve puntos en punto derecho. Dos puntos juntos por la parte delantera de los puntos. Una lazada. Y repetiremos esta secuencia hasta el final de la carrera. Cuando esté faltando siete puntos, haremos lo que tenemos después del segundo asterisco. Un derecho y seis puntos en punto revés. Haremos también la carrera número veinte, que es el revés. Y volveré al principio de la carrera veintiuna. Carrera veintiuna. Seis puntos en punto revés. Dos puntos en punto derecho. Haremos lo que tenemos dentro de los dos asteriscos. Una lazada. Dos puntos juntos por la parte de atrás de los puntos. Siete puntos en punto derecho. Dos puntos juntos por la parte delantera de los puntos. Una lazada. Tres puntos en punto derecho. Repetiremos de nuevo. Una lazada. Dos puntos juntos por la parte de atrás. Siete puntos en punto derecho. Dos puntos juntos por la parte delantera de los puntos. Una lazada. Tres puntos en punto derecho. Repetiremos esta secuencia hasta llegar al final de la carrera. Cuando esté faltando ocho puntos para terminar, haremos lo que tenemos después del segundo asterisco. Una lazada. Dos puntos derechos. Y seis puntos en punto revés. Carrera número veintitrés. Seis puntos en punto revés. Tres puntos en punto derecho. Repetiremos lo que tenemos adentro de los dos asteriscos. La lazada. Dos puntos juntos por la parte de atrás de los puntos. Cinco puntos en punto derecho. Dos puntos juntos por la parte delantera de los puntos. Una lazada. Cinco puntos en punto derecho. Empezaremos de nuevo. Una lazada. Dos puntos juntos por la parte de atrás de los puntos. Cinco puntos en punto derecho. Dos puntos juntos por la parte delantera. Una lazada. Cinco puntos en punto derecho. Empezaremos de nuevo a repetir esta secuencia hasta el final. Cuando esté faltando nueve puntos. Haremos una lazada. Tres puntos en punto derecho. Y seis puntos en punto revés. Haremos también la carrera veinticuatro. Y volveré en el principio de la carrera número veinticinco. Carrera número veinticinco. Seis puntos en punto revés. Cuatro puntos en punto derecho. Empezaremos lo que tenemos adentro de los dos asteriscos. Una lazada. Dos puntos juntos por la parte de atrás de los puntos. Tres puntos en punto derecho. Dos puntos juntos por la parte delantera. Una lazada. Siete puntos en punto derecho. Repetiremos de nuevo. Una lazada. Dos puntos juntos por la parte de atrás. Tres puntos en punto derecho. Dos puntos juntos por la parte delantera de los puntos. Una lazada. Siete puntos en punto derecho. Repetiremos esta secuencia hasta el final de la carrera. Cuando esté faltando diez puntos, haremos lo que tenemos después del segundo asterisco. Una lazada. Cuatro puntos en punto derecho. Y seis puntos en punto revés de borde. Terminaremos también la carrera de la revés, la veintiséis, y volveré en el principio de la carrera veintisiete. Carrera número veintisiete. Seis puntos en punto revés. Cinco puntos en punto derecho. Haremos lo que está dentro de los dos asteriscos. Una lazada. Una lazada. Dos puntos juntos por la parte de atrás de los puntos. Un derecho. Dos puntos juntos por la parte delantera de los puntos. Una lazada. Nueve puntos en punto derecho. Dos puntos juntos por la parte delantera de los puntos. Dos puntos juntos por la parte de atrás. Un punto derecho. Dos puntos juntos por la parte delantera de los puntos. Dos puntos juntos por la parte delantera de los puntos juntos. Una lazada. Nueve puntos en punto derecho. Empezaremos de nuevo a repetir hasta el final de la carrera. Cuando esté faltando once puntos, haremos lo que está después del segundo asterisco. Una lazada. Cinco puntos en punto derecho. Y seis puntos en punto revés. Haremos también el revés, la carrera número veintiocho. Y volveré en el principio de la carrera veintinueve. Principio de la carrera número veintinueve. Seis puntos en punto derecho. Seis puntos en punto revés. Seis puntos en punto derecho. Empezaremos lo que tenemos adentro de los dos asteriscos. Una lazada. Transfiro el punto para la aguja derecha y hago dos puntos juntos por la parte delantera de los puntos. Derrubaré el punto que he saltado sobre el punto que he hecho dos puntos juntos. Una lazada. Once puntos en punto derecho. Empezaré a repetir una lazada. Transfiro el próximo punto a la aguja derecha, dos puntos juntos. Por la parte delantera, derrubaré el punto que he saltado sobre los dos puntos que he hecho juntos. Una lazada. Once puntos en punto derecho. Repetiré de nuevo. Por todos los puntos centrales hasta faltar doce puntos para terminar. Haremos lo que tenemos después del segundo asterisco. Una lazada. Seis puntos en punto derecho. Y seis puntos en punto revés. Haremos también la carrera número 30, que es el revés. Y volveré al principio de la carrera número 31. En esta carrera, aumentaremos 24 puntos. Al terminar la carrera, tendremos 205 puntos. Seis puntos en punto revés. Siete puntos en punto derecho. Una lazada, un derecho, una lazada, trece puntos en punto derecho. Empezaremos a repetir una lazada, un derecho, nueva lazada, trece puntos en punto derecho. Empezaremos a repetir una lazada, un derecho, una lazada, trece puntos en punto derecho, y seis puntos en punto revés de borde. Haremos también la carrera número 32. Y volveré al principio de la carrera número 33. Carrera número 33. En esta carrera, haré el último ojal. Haremos a repetir una lazada. Dos puntos en punto revés. Dos puntos juntos en punto revés. Una lazada y dos puntos en punto revés. Los seis puntos de borde. En esta carrera, haré 14 aumentos. Tenemos 205 puntos. Al final de la carrera, pasaremos a tener 219 puntos. Hemos hecho los 6 puntos de borde y ahora repetiremos la secuencia de 13 puntos en punto derecho. Trece puntos. Una lazada. Voy a hacerla retorcida y poner un punto en la aguja. Repetiremos 13 puntos en punto derecho. Trece puntos. Una nueva lazada retorcida. Hemos hecho 2 aumentos. Vámonos a repetir lo que tenemos adentro de los 2 asteriscos. Trece puntos en derecho y un aumento por 14 veces. Trece puntos. Una lazada retorcida. En el final, tendremos 11 puntos en punto derecho. Trece puntos. Trece puntos. Trece puntos en punto revés de borde. Trece puntos en punto revés de borde. Contaremos los puntos de las agujas para ver si tenemos los 219 puntos que necesitamos. Contaremos antes de empezar. carrera número 34 en esta carrera vámonos a separar los puntos para hacer cuerpo y mangas separadamente me gusta hacer la parte delantera y espaldas juntas y después hago las mangas separadamente cambiaré a las agujas 4 y medio tengo separados los puntos con un hilo tengo 34 puntos para una parte delantera y he ponido un trozo de hilo 43 puntos para una de las mangas y un trozo de hilo 65 puntos para las espaldas y he puesto un trozo de hilo 43 puntos para la otra manga y también un trozo de hilo y 34 puntos para el otro lado delantero haremos esta carrera también en punto revés hago 34 puntos separaré los puntos de la manga hago las espaldas separó 43 puntos para la otra manga y últimos 34 puntos para la otra parte delantera 34 puntos en punto revés voy a sacar la marcación y voy a cambiar los puntos de una de las mangas al hilo son 43 puntos y saco la otra marcación y continuaré con 65 puntos en punto revés para las espaldas Puedo sacar la marcación y 43 puntos para unirlo. Los últimos 34 puntos los voy a hacer también en punto revés. Terminaré de cambiar de agujas. Empezaré a hacer el punto jersey. Trabajaré por 6 centímetros desde que ha terminado el canesú. El canesú ha quedado con aproximadamente 11 centímetros. Y empezaremos a hacer los 6 centímetros en punto jersey. En el derecho, haremos en punto derecho, en el revés, punto revés. Ya tengo los 6 centímetros en punto jersey. En la medida total, tenemos 17 centímetros de largo. Haremos una barra con dos secuencias completas del punto que hemos hecho en el canesú. Adapteé el punto para los puntos que tenemos ahora. Para este punto, son un múltiplo de 12 y más un punto sumado al resultado. Empezaremos por la primera carrera del punto. Seis puntos en punto revés de borde. Y empezaremos lo que tenemos adentro de los dos asteriscos. Repetiré apenas una vez lo que tenemos adentro de los dos asteriscos y tenemos que hacer esta repetición hasta el final de la carrera. Un derecho, una lazada, dos puntos juntos por la parte de atrás de los puntos, siete puntos en punto derecho, siete puntos, dos puntos juntos por la parte delantera, una lazada. Repetiremos esta misma secuencia en todos los puntos de esta carrera. Cuando esté faltando siete puntos, haremos un derecho y seis puntos en punto revés de borde. El revés, todo en revés, volveré al principio de la tercera carrera. Tercera carrera, seis puntos en punto revés, dos puntos en punto derecho. Repetiremos lo que tenemos adentro de los dos asteriscos. Una lazada, dos puntos juntos por la parte de atrás, cinco puntos en punto derecho, dos puntos juntos por la parte delantera, una lazada, tres puntos en punto derecho. Cuando llegara al final, haremos lo que tenemos después del segundo asterisco. Una lazada, dos puntos en punto derecho, y seis puntos en punto revés. Haremos también el lado revés, y volveré al principio de la quinta carrera. Quinta carrera, seis puntos en punto revés, seis puntos en punto revés, tres puntos en punto derecho. En esta carrera repetiremos una lazada, dos puntos juntos por la parte de atrás de los puntos, tres puntos en punto derecho, dos puntos juntos por la parte delantera de los puntos, dos puntos juntos. Una lazada, cinco puntos en punto derecho. Empezaremos a repetir esta secuencia hasta llegar a los últimos nueve puntos que tenemos en las agujas. Haremos una lazada, tres puntos en punto derecho, y seis puntos en punto revés. Haremos también la carrera número seis, el revés, y volveré al principio de la carrera número siete. Carrera número siete, seis puntos en punto revés, cuatro puntos en punto derecho. Cuatro puntos en punto derecho. Repetiremos lo que tenemos adentro de los dos asteriscos. Una lazada, dos puntos juntos por la parte de atrás. Un derecho, dos puntos juntos por la parte delantera. Una lazada, lazada, siete puntos en punto derecho. Repetiremos esta secuencia hasta el final de la carrera. Cuando esté faltando diez puntos para terminar, haremos una lazada, cuatro puntos en punto derecho, y seis puntos en punto revés. Haremos también la carrera número ocho, y volveré al principio de la carrera número nueve. Carrera número nueve. Seis puntos en punto revés. Cinco puntos en punto derecho. Empezaremos a hacer lo que está dentro de los dos asteriscos. La lazada de la carrera número nueve. Cambio el próximo punto a la aguja derecha, dos puntos juntos en punto derecho, y derrubo el punto que he saltado sobre los dos puntos juntos. Una lazada, nueve puntos en punto derecho. nueve puntos en punto derecho. Repetiremos de nuevo hasta llegar al final. Cuando esté faltando 11 puntos, haremos lo que tenemos después del segundo asterisco. Una lazada, cinco puntos en punto derecho, y seis puntos en punto revés. Haremos también la carrera número diez, y empezaremos desde la primera carrera de este punto para hacer más una secuencia con las diez carreras del punto. Repetiremos desde la primera a la décima carrera de este punto. Serán dos secuencias de este punto. Ya tengo las dos secuencias del punto. Haremos ahora cuatro carreras completas en punto revés, dos cordones. Todos los puntos en punto revés, desde el principio hasta el final en punto revés. Cuando terminar las cuatro carreras, volveré para cerrarnos. Con las cuatro carreras listas, cerraremos del lado derecho en punto revés. Hago el primero punto, vuelvo el punto a la aguja izquierda, y tomo juntamente con el próximo, dos puntos juntos en punto revés. Vuelvo a la aguja, tomo juntamente con el próximo, y dos puntos juntos en punto revés. Voy a hacer de esta forma, sin jalar demasiado. Para hacer la aguja, para hacer la aguja, tomaremos los puntos, tomando los puntos desde el lado derecho, de la derecha a la izquierda. Haremos una carrera en lado revés. Vuelvo a la aguja, tenemos 43 puntos para hacer las mangas, voy a atar la punta del hilo al primero punto, voy a hacer con agujas cuatro y medio, haré siete centímetros y medio en punto jersey, en punto revés, en el revés, y el derecho, en el derecho. Van a hacer siete centímetros y medio, aproximadamente 21 carreras. Serán siete centímetros y medio, y volveré para continuarnos. Ya tengo los siete centímetros y medio en punto jersey, haré una barra, con el punto del canesú, pero también lo he adaptado, para los puntos que tenemos ahora. Necesitamos los 43 puntos que tenemos en las agujas. Hago un derecho, una lazada, dos puntos juntos por la parte de atrás de los puntos, nueve puntos en punto derecho. Dos puntos juntos por la parte delantera de los puntos, una lazada. Repetiremos esta misma secuencia por todos los puntos y terminar con un punto derecho, que está después del segundo asterisco, el revés, en punto revés, y volveré el principio de la tercera carrera, de esta barra de la manga. Tercera carrera, dos puntos, en punto derecho, empezaré lo que está dentro de los dos asteriscos, una lazada, dos puntos juntos por la parte de atrás de los puntos, siete puntos en punto derecho. Dos puntos juntos por la parte delantera de los puntos, una lazada, tres puntos en punto derecho. Repetiremos esta secuencia hasta el final. Después del segundo asterisco, tenemos una lazada y dos puntos en punto derecho. Haremos también la cuarta carrera al revés y volveré el principio de la quinta carrera. Quinta carrera, tres puntos, en punto derecho, empezaremos a hacer lo que tenemos adentro de los dos asteriscos, una lazada, dos puntos juntos por la parte de atrás de los puntos, cinco puntos en punto derecho. Dos puntos juntos por la parte delantera, una lazada, cinco puntos en punto derecho. Empezaremos de nuevo a repetir. Cuando esté faltando tres puntos, haremos una lazada y tres puntos en punto derecho. Haremos también la sexta carrera en punto revés y volveré el principio de la séptima carrera. carrera número siete, cuatro puntos en punto derecho. Empezaremos a hacer lo que está adentro de los dos asteriscos, una lazada, giro el próximo punto, dos puntos juntos por la parte de atrás de los puntos, tres puntos en punto derecho, dos puntos juntos por la parte delantera, una lazada, siete puntos en punto derecho, siete puntos, una lazada. Volveré a repetir esta secuencia hasta el final. Terminaremos con una lazada y cuatro puntos en punto derecho. Haré también la ochava carrera en punto revés y volveré el principio de la carrera número nueve. Principio de la carrera número nueve, cinco puntos en punto derecho, empezaremos a hacer lo que tenemos adentro de los dos asteriscos, una lazada, dos puntos juntos en punto derecho, un punto derecho, dos puntos juntos por la parte delantera de los puntos, una lazada, nueve puntos en punto derecho. nueve puntos y repetiremos esta secuencia hasta el final de la carrera, terminando con una lazada y cinco puntos en punto derecho. Vamos a hacer el revés la carrera número diez. Carrera número once, seis puntos en punto derecho. Haremos lo que está dentro de los dos asteriscos, una lazada, transfiero el próximo punto y hago dos puntos juntos, derrubo el punto que he saltado sobre los dos puntos juntos, una lazada, once puntos en punto derecho. Once puntos y repetiremos de nuevo hasta el final de la carrera, cuando esté faltando seis puntos, haremos lo que tenemos después del segundo asterisco, una lazada y seis puntos en punto derecho. Haremos también el revés la carrera número doce. En esta carrera número doce, haremos una disminución de seis puntos. Tenemos cuarenta y tres puntos, vamos a reducir para treinta y siete puntos. Haremos tres puntos en punto revés y tomar dos puntos juntos en punto revés. Hago cinco puntos en punto revés y dos puntos juntos en punto revés. Repetiremos cinco puntos en punto revés y dos puntos juntos hasta el final. Dos puntos juntos y los últimos tres puntos en punto revés. Cambiaremos para agujas tres y medio para hacer puño de las mangas y voy a hacer en punto elástico un punto derecho y un punto revés por ocho carreras. Un derecho y un revés. Un derecho y un revés hasta el final de la carrera. Haremos las ocho carreras y volveré para cerrarnos. Con el puño listo, también cerraremos en el lado derecho en punto revés como hemos hecho en la barra del carga. Un revés, vuelve el punto a la aguja, tomo dos puntos juntos en punto revés, vuelvo a la aguja, dos puntos juntos en punto revés y voy a hacer así hasta el final de la carrera. En el final, cuando solamente tenga un punto, voy a pasar la punta del hilo adentro, dejando un trozo de unos 50 centímetros para coser la lateral de las mangas con el mismo hilo. Vamos a coser del lado derecho del cardigan. Voy a pasar por el primero punto y volver donde ha salido el hilo. Y voy a tomar un punto de cada lado por los puntos derechos del borde. Voy a bajar por un punto y subir por otro. Abajo en uno, arriba en otro. Abajo en uno, arriba en otro. haré así por todos los puntos de la lateral. Después voy a jalar un poco para juntar los puntos. vamos a coser hasta el final de las mangas, pasar la punta adentro y cerrar. Esta ya es una manga lista. terminaré de coser y volveré para enseñarlos el final. Este es el cardigan listo. He clavado estos botones que tiene un centímetro de largo. de largo. El cardigan tiene 27 centímetros de largo. 25 centímetros desde esta parte. En las mangas, medido desde el principio del collar, tenemos 26 centímetros. Si fuera medido desde el hombro, tenemos 22 centímetros y medio de largo. Con el cardigan cerrado, vaya a quedar con 28 centímetros. El canesú con el colar ha quedado con 11 centímetros. Utilizamos 53 gramos de lana. Espero mucho que tengas disfrutado. Si te gustó, no olvides dejarme el me gusta, suscríbete al canal y cliques en la campanita para recibir las notificaciones. Agradezco que tengas asistido conmigo hasta aquí y te espero en el próximo vídeo. Chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!